Hola y bienvenidos a una receta más del canal y mirad hoy he preparado unas albóndigas de manzana y cerezas que han quedado riquísimas, además las he preparado con una salsa de manzana y con unos piñoncitos tostados por encima que le dan un toque espectacular, así que si queréis saber cómo las he preparado aquí os dejo con los ingredientes. Para preparar las albóndigas vamos a necesitar 800 gramos de carne picada de vuestra elección, la mía es de pollo, de 2 a 3 manzanas, si son pequeñitas utilizad 3, si son medianas con 2 tendréis suficiente, un puñado de cerezas secas, si no tenéis cerezas secas podéis utilizar dátiles o ciruelas, eso sí sacarles el huesecito si llevan por dentro, pimienta negra al gusto, aceite de oliva virgen extra, 50 gramos de pan rallado que son unas 4 cucharadas, un huevo, una cucharadita de sal y una cucharadita de ajo en polvo, yo tengo sal de ajo y le pongo una cucharada grande de sal de ajo, si no tenéis sal de ajo y tampoco tenéis ajo en polvo le trincháis 2 ajos y media cucharadita de canela y un puñado de harina que las vamos a rebozar las albóndigas en la harina, vamos a pelar las manzanas, previamente ya las tengo bien lavadas y podéis utilizar el tipo de manzana que queráis, para esta receta mis favoritas son las Pink Lady o las Fuji y ahora con mucho cuidado porque si están recién lavadas se nos pueden resbalar de las manos las vamos a rallar con cuidado de no rallarnos nosotros los dedos una vez listas le añadimos la manzana a la carne que la manzana ya veis que enseguida se oxida y le colocaremos también el resto de ingredientes le colocamos el huevo y repelamos bien el huevo que no se nos quede nada la cucharada de sal de ajo, pimienta negra al gusto aquí va el pan rallado 4 cucharadas y la cucharadita de canela que le da un toque buenísimo y ahora pues con las manos bien limpias vamos a mezclarlo todo bien y una vez bien mezclada mirad aquí ya tengo preparadas las cerezas la harina para rebozarlas y ahora pues me voy a ayudar con una cuchara para coger la medida y mirad le hacemos un huequito en la carne y le vamos a colocar las cerezas una, dos o tres las que nos quepan cerramos bien las sellamos bien y nada hacemos las albóndigas y las rebozamos por harina y ya las vamos a ir dejando en el plato siguiente pues para tenerlas preparadas ya para freír yo le pongo tres cerezas porque las cerezas son más pequeñitas si estáis utilizando dátiles o ciruelas pues con una ya tendréis suficiente si no si le ponéis más pues os van a quedar unas albóndigas bastante más grandotas y nada vamos a seguir haciendo albóndigas hasta que hayamos terminado con toda la carne y nada vamos a seguir bueno ya veis que no tiene mucho misterio es simplemente colocarle la cereza o la ciruela o el dátil lo que utilicéis dentro de la carne hacemos la bolita y listo estas son todas las que me han salido a mí en total 32 a continuación en una sartén o en una cazuela con aceite caliente las vamos a freír bueno y a mí al final me han cabido todas en la cazuela de una tanda así que perfecto y les vamos a ir dando la vuelta para que se frían bien por todos los lados y estas albóndigas las vamos a freír prácticamente hasta el final con la salsa que vamos a hacer de manzana no hace falta que cuezan mucho rato bueno una vez ya las tenemos bien tostaditas las vamos a sacar y las vamos a dejar encima de papel de cocina para que absorba el exceso de aceite y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar la salsa de manzana una cebolla pequeña dos manzanas yo tengo tres porque dos de ellas son muy pequeñitas pero con dos manzanas normalitas medianas tendréis suficiente media cucharadita de cúrcuma pimienta negra sal medio litro de caldo de pollo y 60 gramos de piñones y lo primero que vamos a hacer tostar los piñones los vamos a ir removiendo sin parar porque los piñones enseguidísima se queman una vez listos los apartamos del fuego y ya los reservamos hasta el momento de utilizarlos cortamos la cebolla y las manzanas en cubitos no hace falta que sean ni muy grandes ni muy pequeños porque al final lo vamos a triturar y en el mismo aceite donde hemos frito las albóndigas vamos a sofreír la cebolla y le vamos a añadir también las manzanas lo vamos a sofreír los dos juntos y este aceite le va a dar un gustito a la salsa mucho más rico tapamos para que se cueza bien la manzana también con el vapor y vamos removiendo de vez en cuando y cuando ya veamos que esté bien cocido y caramelizado lo vamos a triturar y y ahora a continuación volvemos a colocar las albóndigas en la misma cazuela en la misma cazuela veis que lo estamos sofriendo todo las albóndigas, la salsa y luego volvemos a colocar las albóndigas si vemos que hace falta le añadimos un poquito más de aceite y a continuación le agregamos ya el medio litro de caldo de pollo y le vamos a agregar el puré que hemos hecho de la manzana y cebolla mezclamos bien que quede todo bien ligado y mirad ahora que empieza a hervir un poquito le vamos a agregar media cucharadita de sal y le agregamos también la cúrcuma y como no la pimienta negra, pimienta negra al gusto volvemos a mezclar para que se integren bien todos los sabores y una vez empieza a hervir, que no va a tardar mucho en hervir, unos 5 minutos más o menos vamos a probar cómo está de sal ahora es el momento de rectificar si está bien apagamos ya el fuego y ya va a ser el momento de emplatar no os podéis ni imaginar el olor que desprende esta salsa es que está increíble y como toque final le agregamos unos piñoncitos tostados por encima bueno y mirad cómo han quedado las albóndigas voy a cortar una para que veáis mirad qué tierna que está y que la veáis por dentro veis la cereza bueno y obviamente pues se ve negro porque es la cereza pero está, vamos, huele súper bien vamos a probar ahí con un piñoncito están muy buenas estas albóndigas yo las he preparado varias veces y vamos, están riquísimas y la salsa está espectacular con ese toque de cúrcuma y manzana uff, está muy rica bueno pues aquí tenéis una receta espectacular con la que vais a triunfar porque la combinación de la salsa y la cereza por dentro os va a encantar así que espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros nos vemos en la siguiente adiós